Hola, muy buenas. Bienvenidos otra vez a mi cocina. La receta de hoy es muy sencilla y riquísima. Hizo un postre árabe se llama Mhele Bia. Quedaos conmigo para ver su preparación. Los ingredientes. Medio litro de leche, tres cucharas superas de maicena, dos cucharas de azúcar, dos cucharas de agua de azahar. A fuego medio metemos la leche, añadimos la maicena, el azúcar, mezclamos bien los elementos y seguimos mezclando durante unos cinco minutos hasta que se ponga espesa, así. Luego incorporamos el agua de azahar. Si no te gusta puedes saborear con vainilla. Mezclamos. Y lo echamos en unos vasos o tazas. Se puede decorar con frutos secos, frutas, canela, eso según el gusto de cada persona. Los metemos en el frío durante una hora y listo. Así vas a conseguir un postre delicioso y rápido. Que os aproveche. Gracias. 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 Gracias.